Que luego de una destitución, viene la persona destituida a participar del juramento. Esto no fue un juicio de pérdida de investidura, esto fue un linchamiento político. Y la persecución continúa. Esto sería lavarse la mano, presidente. Corrió riesgo de vida. A ella le quieren hacer agonizar civilmente, porque decidieron que todavía no era oportuna la muerte física. Observar y hacer observar la Constitución y las leyes de la República sin juro. Bueno, muy bien, así estábamos nosotros hablando un poquitito, diciendo un resumen de los últimos acontecimientos políticos. Se fue la senadora Katia González. Todavía hay, dicen, un capítulo abierto con posibles acciones que podrían llegar. Pero, por supuesto, el mecanismo de sucesión ya funcionó en la Cámara de Senadores. Así que vamos a recibir a nuestro invitado de esta tarde, que es el flamante senador. Un doctor de mucha trayectoria en lo que tiene que ver con la medicina, con la pediatría. Y ya le damos la bienvenida al doctor Ignacio Iramay Chilaver. ¿Cómo está, senador? Buenas tardes. ¿Dónde me acostumbramos? Claro, me imagino que sí. Muchas gracias. Muy bien, estamos listos para desarrollar nuestra tarea con permiso de la pública, con permiso de que sea su pleno. Hoy, como le estábamos diciendo, vamos a escuchar a quien está con nosotros aquí ya, el doctor Ignacio Iramay, que va a reemplazar a Katia González. Ya estuvo hoy jurando en Cámara de Senadores en un acto formal que tiene que ver con su presencia. Él integró como primer suplente la lista de la Alianza Encuentro Nacional. Y cuando es destituida Katia González, se lo convocó a él para jurar. Así que tenemos ahí parte de su currículum y ya le agradecemos al doctor su presencia. Doctor, reiteramos el saludo. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. En fin, hoy fue un día arduo porque los medios de comunicación... Y pido disculpas porque ayer yo no pude realmente responder. Ayer le buscamos como locos ya. Ayer, claro. Además, era el momento de Katia González porque se estaba despidiendo un poco de toda esta situación. Y yo tenía que reordenar un poco mi vida porque realmente me agarró... Usted hace consultorio, doctor, ¿verdad? Claro. O sea, pediatra de... Sí, sí. ¿Todos los días? Del frente. Claro. Del frente de batalla. Claro, una familia muy conocida también por eso, por la medicina. Claro, trabajamos arduamente todo el tiempo. Estamos con la pasión de la pediatría. Pero bueno, ahora toca asumir una responsabilidad. ¿Cómo se siente íntimamente, doctor? ¿Le parece peligroso, desafiante, interesante, atractivo? ¿Qué le genera a usted en lo íntimo, digamos, esto más allá de la cuestión? ¿Cómo se dan las cosas, digamos? Bueno, en primer término, tristeza por lo que sucedió. Ajá. ¿Cómo sucedió, digamos? Y cómo sucedió. Pero a su vez, esa tristeza me impulsa a tomar una decisión que es de responsabilidad y de compromiso con el país. Porque estamos viviendo momentos muy duros. Esto se venía anunciando, de alguna manera, con el comportamiento que se estaba dando dentro de la Cámara. Y que, en general, la clase política minimizaba. No le estaba dando la importancia que requería. Katia González estaba siendo víctima de una violencia política importante. Y bueno, nosotros también, en alguna medida, no asumíamos de que había una gran intensidad en esa violencia política. Y se dio esta situación y entonces yo, de castigo, decidí irme a la Cámara. Porque no le creía mucho tampoco de que todo esto iba a suceder. Así que, creo que es necesario que la gente que se ha comprometido en algún momento con asumir responsabilidades, y bueno, sea coherente. Y eso es lo que yo quiero mostrar en este momento. Creo que es interesante también saber cómo fue el proceso para que usted integre esa lista como primer suplente. Algo que ya los electores aprendimos a mirar en la lista también cuando votamos. Porque a través de la suplencia nos han metido muchos nombres indeseables. No en su caso, doctor, creo que mucha gente dijo hoy, ¿verdad? Qué gusto poder contar que un suplente tiene una foja excelente de vida. Pero, ¿cómo llevó hasta ahí usted, doctor? Bueno, Katia fue la que me invitó a conformar, porque en alguna medida veníamos colaborando con ella para algunos temas específicos, como la transformación del sistema de salud. Ella presentó un libro, Cartas a Maritos, donde había toda una reforma del Estado. Y incluía el tema de salud. Y incluía el tema de salud y a mí me gusta también el aspecto educativo. En fin, entonces ella me invitó casi compulsivamente, porque entendía que, por lo visto, ella en alguna medida preveía que alguna cosa podía pasar. Pero yo jamás pensé que a ella le podía pasar nada, porque una muchacha vital, con una gran capacidad, intelectualmente de buen nivel, con una producción legislativa importante, así que realmente no tenía previsto de que esto pudiera suceder. ¿En su familia qué le dijeron? Y yo con mi familia tengo que hablar todavía este fin de semana, porque los médicos somos así, primero actuamos y después consultamos con la familia. Mejor pedir, más fácil pedir, permiso que perdón, perdón que permiso. Perdón que permiso. Así es, ¿verdad? Ya no hubo tiempo de charla. Y todo fue muy acelerado, esto se dio de una manera rápida. Porque muchas veces la familia le dicen a algunas personas, no te metas, no entres ahí. No, yo comprendo, yo comprendo eso, porque, este, pero uno que ha pasado, yo soy de una familia de amplia tradición de lucha contra la dictadura, este, entonces entiendo perfectamente bien ese temor, esa incomodidad, al que uno está muy acostumbrado y entonces uno sale de su zona de confort, aunque sea, aunque trabaje mucho, pero es una zona de confort, porque uno está en lo que le place, ¿verdad? Y, en general, vemos a la clase política y a la cámara, sobre todo, ¿verdad? Con un nivel determinado que cuesta un poco incorporarse. Mejor que vaya gente con mucha energía, con mucha capacidad, y sobre todo que demuestre mucho coraje cívico. Y eso es lo que tenía Cátedra, mucho coraje cívico. ¿Usted tomas a dónde la diamos? Bueno, este, el coraje cívico de Catia va a ser difícil de igualar, pero vamos a intentarlo, uno defiende principios, defiende valores, ¿verdad? Y hay algo que se llama dignidad, y yo he tenido un padre que ha sufrido mucho en la militancia política, y que me ha transmitido esos valores que son esenciales para mí. ¿Su familia o su padre era febrerista? Él era un padre, sí, mi padre es febrerista, estuvo, creo que dos periodos, en la presidencia del Partido Febrerista, en su época, hasta hace mucho tiempo. Y, bueno, yo nunca me incorporé, digamos, a la militancia partidaria, sino opté por la militancia ciudadana, ¿verdad? En la asociación, en el profesional, en la construcción de la sociedad civil, y sobre todo de mejorar la calidad asistencial de los servicios de salud, sobre todo en pediatría. ¿En la cámara hoy se encuentro, hay gente con la que ya trató en algún aspecto de su vida profesional o de ese grupo de senadores que van a compartir con usted la sala? Sí, sí, yo lo conocí al doctor de los barrios, Esperanza, sí, así que estuvimos conversando en principio. Y creo que, bueno, tenemos que asumir este compromiso con determinación, con decisión. ¿Y este le va a exigir dejar parte del consultorio? Tengo que reordenar, tengo que reordenar toda mi vida, gracias a... ¿Cuántos padres me están agarrándose la cabeza? Sí, pero tengo una hija que es pediatra, entonces me ayuda y vamos a tratar de reorganizar mi consultorio. Doctor, ya que estuvo hablando que le hace suelo a Cate, o cuando acompañó por lo menos la publicación de un libro con líneas de gobierno, ¿qué le preocupa de la salud? A usted, ahora que es legislador, creo que es importante saber la mirada que tiene usted sobre el tema de salud pública. Bueno, nuestro sistema de salud es muy deficitario en muchos aspectos. Pero si bien ha mejorado de lo que era hace 30 años... ¿Mejoró, usted cree? Sí, mejoró. Yo cuando llegué al país, después de mi especialización en pediatría, no había terapia intensiva. Entonces, de esa época, ahora, se fue desarrollando, fue creciendo. Ahora, por lo menos, se pueden salvar más vidas, pero no existe un sistema integrado de salud. Eso es muy importante en la organización. Este es un país de mucha improvisación. Ahora, no puede ser que uno tenga que estar llamando a medio mundo para poder encontrar un lugar en una terapia cuando las cosas están difíciles. ¿Verdad? Entonces, el sistema es un modelo que ya está agotado. Hay que hacer un sistema distinto que existe en todos los países. Yo he tenido la oportunidad de recorrer muchos países, justamente estudiando, porque es un tema que siempre me interesó. Los sistemas de salud. Los sistemas de salud, ¿verdad? De Europa, de Estados Unidos, de la región. ¿Cuál es el modelo que le gusta? Bueno, hay varios modelos que funcionan para esos países. ¿Universal, gratuito? Sí, el principio es que tiene que ser universal, ¿verdad? Este, gratuito, yo creo que eso es un eslogan porque alguien paga. Paga el Estado, paga los ciudadanos o paga en particular el paciente, ¿verdad? Lo de la gratuidad es muy discutible. Este, eso tiene un costo. Pero justamente para que haya costo-eficiencia, este, tenemos que organizar el sistema. ¿Verdad? Inclusive con una articulación público-privada como existe en el Uruguay, ¿verdad? En el Brasil existe un sistema único de salud que también contrata servicios privados. ¿Y con mutuales que...? Sí, claro, porque no hay nada mejor que la fórmula de que el paciente siga a su médico y el médico siga a su paciente. ¿Cómo eso? Claro, que el paciente tiene que seguir a un médico. No puede ser que uno vaya en un hospital y un día le atienda a uno, otro día a la tienda a otro. Eso es mortal. Eso es mortal. Terrible. Con los peyarros ni te digo, doctor. Claro, porque destruye la confianza que tiene que haber en el médico. Entonces, por eso crecen también las situaciones de mala praxis, las denuncias de negligencia. Por más que muchas veces no sean ciertas, hay un problema de confianza. Y eso, un buen sistema asegura, mantiene y aumenta la confianza en la relación médico-paciente. Por eso es que es importante y es fundamental contar con un sistema de salud, ya sea único de salud, nacional de salud, seguro, único de salud. Hay muchas formas. ¿Le parece desafiante ahora en el cargo de la posibilidad de incidir directamente? Porque me imagino que de afuera también habrá trabajado, colaboró, como decía, pero le parece desafiante... Hace mucho tiempo que yo estoy detrás de eso. Yo he tenido discusiones con Vidovich Morales de la época anterior. Fue el que creó el Sistema Nacional de Salud, pero no puede funcionar un sistema de salud si no están todos los sectores integrados. Que fue lo que yo siempre sostuve y le decía. Yo decía, terminaron... Acá se generan muchas leyes y ese es un problema del Parlamento. Después la mayoría de ellas no sirven para nada. ¿Verdad? Por eso es que pierde credibilidad el Parlamento. ¿Verdad? Porque no discute suficientemente con los que saben, con los que manejan, con los que están en el frente de batalla. No se discute qué es lo que hay que hacer. ¿Verdad? No sé, algún iluminado viene, hace una ley porque tiene que realizar o tiene que presentar alguna ley y hace cualquier cosa. ¿Verdad? Esa fue una ley desafortunada porque no integró previsión social. ¿Verdad? Sino que mantiene sus sectores. Un tema sensible y pese. Es un tema insensible. Es que, ¿verdad? Tiene que haber un financiamiento único. Tiene que ser universal. Tiene que ser para todo el mundo. Y un paciente puede elegir, ¿verdad? El sector público, el sector privado. Tiene que tener todas esas opciones. ¿Verdad? Tiene que haber competencia dentro del sector. Porque si uno tiene una clientela cautiva, ¿verdad? Entonces, no se supera. Nosotros todos los días estamos en el sector privado dando un examen delante del paciente porque si no, rendimos bien, no viene después del paciente. Va a otro. Y se comenta, además. Y además se comenta. Entonces, la construcción del prestigio en medicina está dada por la competencia. ¿Verdad? Y tiene que haber competencia dentro de los marcos. De un marco general que permita esa competencia. Y entendiendo también que nos estamos hablando de un objeto cualquiera de comercio. Lógico, lógico. Estamos hablando de salud y por eso el financiamiento es muy importante. ¿Verdad? Tiene que haber un financiamiento único. Un sistema que abarca a todos los sectores. Hay muchas cosas que ya están discutidas en el mundo. Pero acá todavía no entramos. En cuanto a la parte, digamos, política práctica, digamos, el día a día. ¿Usted va a integrar el grupo de opositores? ¿Dónde va a estar, digamos, en términos de eso? Bueno, en este momento no queda ninguna duda que uno tiene que estar en el sector opositor. ¿Verdad? Porque si llegaron a hacer esto que hicieron los oficialistas. Y sobre todo un sector del oficialismo. Que fue el que se embanderó, ¿verdad? Con esta medida. Entonces no queda ninguna duda que uno tiene que estar dentro. El que cuestiona lo que se está haciendo. ¿Verdad? Y esto es una sucesión de cosas que se vienen dando. Todo de manera acelerada. Sin debate. Sin discusión. Con mayorías que actúan como aplanadoras. Eso no es un sistema democrático. ¿Verdad? Acá no tenemos. Y nosotros necesitamos cerrar un ciclo histórico. Acá estamos en una permanente transición. Todavía no hemos finalizado nuestra transición. Hace 35 años hubo un golpe militar. Ayer hubo un golpe cívico. ¿Verdad? Entonces tenemos que tomar una decisión al respecto. Era una brillante oportunidad que este presidente pudiera avanzar en el aspecto democrático. Ofreciendo las garantías que tienen que tener las minorías. ¿Verdad? En una democracia constitucionalista. ¿Verdad? Y participativa. No puede ser que un sector nomás esté tomando todas las decisiones y cabalgando sobre esas decisiones sin discutir. ¿Verdad? ¿Dónde está la prioridad? Si no hay construcción de un pensamiento democrático. Sino de un pensamiento autoritario. De imposición. ¿Verdad? Entonces tenemos que lograr cerrar ese ciclo. Pasar ya esta transición. Y eso se lo va a lograr solamente con alternancia y alternativa política. Cuando se empezó a hablar de esto, usted ya miró de otra manera seguramente cuando se empezó a rumorear que voy a ser destituida a Catea González. Sí. Y empezó a sentir que podría llegarle el cargo, digamos, del compromiso también, ¿verdad? Lo quería negar, pero ya empecé a pensarlo. Cada vez más seriamente. Y bueno, hoy ya con el juramento le dimos a Catea. ¿Se sintió respaldado verla ahí a Catea González, doctor? Absolutamente. Por eso fue mi invitada de honor. Fue la única invitada que llevé. Nadie más. Nadie más. ¿Verdad? Porque creo que merece el reconocimiento. No puede salir una persona como Catea González, ¿verdad? De esa manera que salió. Humillante. El presidente de la República escuchó lo que dijo al respecto de la salida de ella. No, no. Porque se fue consultado a Santiago Peña, obviamente, pero decía, bueno. Pero creo que tenemos lo que nos decía Santiago Peña con respecto a lo que se dio justamente en el Senado y que termina con la destitución de Catea González. ¿Qué tal? Presidente, ¿qué podemos decir sobre lo que ocurrió allá en el Senado? Y es otro poder del Estado que, obviamente, hay voces a favor, hay voces en contra, ¿verdad? Yo me imagino que si hoy yo tengo que cambiar a un ministro, a un presidente, gente, esa es una decisión que me compete a mí, ¿verdad? Así que, obviamente, es un cuerpo colegiado y, bueno, tomamos una decisión a través de los votos. Muchísimas gracias. Presidente, ¿qué podemos decir sobre lo que ocurrió allá en el Senado? Y es otro poder del Estado que, obviamente, hay voces a favor, hay voces en contra, ¿verdad? Yo me imagino que... Bueno, es otro poder del Estado, decía Peña, se ha consultado. Se esperaba, seguramente, una respuesta política más comprometida, pero así... No sé si decirse la voz a la mano, no sé qué opina de otro. No, desde luego, es otro poder del Estado que recibe, hoy en día, digamos, una decisión y una imposición, ¿verdad? No hay tal separación. Es otra de las cosas que no tiene nuestra democracia, no hay separación de los poderes del Estado. Hay una articulación y una identificación con el poder político, ¿verdad? El poder civil está subordinado al poder político. Eso es una democracia, no se puede dar. El poder judicial tiene que funcionar de manera autónoma. Fíjese quién era presidente del jurado de enjuiciamiento. Una persona que no tenía ni título. ¿A dónde hemos llegado? ¿Verdad? Pero es una barbaridad. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar nosotros una imagen de un país competente, de un país con oportunidades? Que todas tiene este país, tiene muchas oportunidades, tiene una capacidad de desarrollo, tiene gente capaz, gente buena, gente productiva. ¿Cómo? ¿Qué imagen estamos dando nosotros internacionalmente y también a los propios? ¿Verdad? Porque desalienta la superación de la gente. ¿Para qué vamos a hacer las cosas si nosotros hacen este tipo de cosas? Con esto de Katia, que no va a ser la única, van a venir más, ¿verdad? Entonces, ¿qué mensaje le estamos dando a la gente? Nosotros que hemos vivido en un estado autoritario, en una dictadura, sabemos cómo se maneja. Por eso es que estamos alarmados, ¿no? Entre el pánico y el chucho. ¿Qué no va a hacer usted, doctor, de lo que se repite como vicio de la clase política? ¿Con qué se puede comprometer con la ciudadanía? Esto no voy a hacer jamás, jamás me van a ver en esta situación. No, a mí no me van a comprar, ¿verdad? Ya mucho. Desde luego. Mis posiciones podrán ser controversiales, pero siempre serán argumentadas. Pero se nota que a usted le apasionó la política. Siempre dice política, solamente que no dice partidaria. ¿Familiares en el sector público van a llegar ahora o no? ¿Van a nombrar? Ah, los NEPO. ¿Van a tener sus NEPO? No, no, no. Ya el mensaje es claro, no invité a nadie de mi familia. Me llamó la atención eso. Vamos a hacer una pausa. ¿Se queda un ratito más, por favor, senador? ¿Cómo no? Breve, breve pausa. Estamos hablando con la persona que va a suceder a Katia González ahora en ese curul. Una persona de muchísima experiencia en el ámbito de la salud y vale la pena escucharlo. 34 minutos de las 19 seguimos hablando nosotros con el nuevo senador flamante. Senador, ¿tenemos que decir autoridad más? No, prefiero nomás todavía que no tener ese título. Porque yo sigo siendo nada más que el suplente de Katia. El suplente de Katia, por ahora. Pero, senador, ¿cuándo comió? Mañana ya va a ir al Congreso. ¿Cómo se va a organizar, senador? ¿Ya arranca, digamos, una actividad formal? No, hoy ya estuve. Claro, para jurar. En la sesión, ¿no? Y en la sesión también. Ah, claro. Estuve participando. Y, bueno, sí, voy a tratar de ir todos los días como para ver, tengo que empaparme. Yo tengo mucho que aprender ahí y tengo que hacer un curso intensivo. Nosotros los médicos estamos acostumbrados a hacer cursos intensivos y actualización permanente. Permanente. Así que no va a haber inconveniente. Y, además, tengo gente muy capaz, muy buena, un equipo que deja también Katia. Y ella también, por supuesto, va a estar compartiendo y me va a estar asesorando. Doctor, usted dijo que también, aparte de lo que es obvio, lo de la salud, que es su área profesional, que también le interesaba mucho el tema educación. Fundamental. Sin educación, evidentemente, nosotros no vamos a poder construir una democracia plural, constitucional. Con respeto. Porque se necesita de un nivel cultural como para poder ejercer ese civismo que nos falta todavía. Y creo que en educación hay muchísimo para hacer. Nuestro nivel es, lamentablemente, uno de los más precarios en Latinoamérica, comparativamente con otros indicadores que existen en la misma región nomás, ¿verdad? Comparando con Chile, comparando con la misma Argentina, Uruguay, Brasil. Hay muchas dificultades. Eso no quiere decir que no hayan buenas élites intelectuales que muchas veces han enriquecido conocimiento acá volviendo al país. Y la gente que muchas veces sale, no es que nosotros estemos condenados a esta situación. La gente que sale al extranjero llega a puestos brillantes en el extranjero. Es decir, no hay una incapacidad innata en como país. Así que es organización y entender que hay que tener voluntad política para las transformaciones estructurales que necesita el país. Y la educación es lo primero, porque eso nos va a permitir a nosotros de disminuir la gran desigualdad que existe en el país. ¿Verdad? Hay una gran desigualdad que no tienen nuestros propios vecinos. Salvo la Argentina, que, bueno, en este momento está pasando por una situación muy difícil. Pero uno mira los indicadores y somos los últimos. Siempre estamos los últimos. Usted me decía en la pausa que tuvo experiencia también de aula docente, digamos, en la universidad. En el hospital de clínicas, yo estuve mucho tiempo, en la época de aquellas movilizaciones, era instructor de pediatría, ad honorem. En aquella época era mucho todo ad honorem. Pero para mí es siempre un placer la educación. Y lo seguimos haciendo dentro de nuestra institución. Formando y capacitando permanentemente a la gente, porque eso es fundamental. Uno tiene que estar permanentemente actualizando. Por eso es que la medicina es muy exigente, ¿verdad? Desde el punto de vista de los conocimientos. Porque estamos jugando con la vida humana. Y hay que estar entrenado, permanentemente entrenado para todo lo que pueda venir. Doctor, ¿y de esas épocas que recuerda? La época de la... me gustó el tema de la resistencia en clínica, porque es un poco hacer memoria también, ¿verdad? Bueno, lo difícil que era realmente es el hospital de los pobres, ¿verdad? Con salarios bajos, indignos. Acá salud y educación son fundamental. Tienen que tener una buena remuneración. Los docentes tienen que ser respetados, ¿verdad? Desde el punto de vista del reconocimiento social que deben tener. Y para eso tienen que ganar un buen salario para poder educar. Si no se gana un buen salario, va a ser difícil, ¿verdad? El presupuesto tiene que estar organizado en función a salud y educación. Y si hay que elegir algo primero, educación, ¿verdad? Porque con la educación también hay prevención, ¿verdad? Y menor asistencia. No tenemos que caer en el asistencialismo. Meter más hospitales, meter... No. Escuela, capacitación de la gente, conocimiento, cultura. Eso es lo que necesitan. Pero la prevención está casi tan vinculada a la educación como a la salud, digamos. A la salud, claro, claro. En la medida que uno previene, hay menos enfermedades y menos necesidad de asistencia. Nosotros leímos su currículum, su foja de vida, la verdad que es impecable, su formación, todo. Y también se comprometió con nosotros en el tema de honestidad. Así que no nos decepcione, doctor. Porque ya nos pasó... Nosotros ya no ponemos la mano en el juego por nadie, disculpe. Pero ya nos disolucionamos tantas veces. Bueno, pero hay que entender, y por lo que estuve viendo, yo soy en general un hombre de equipo. Si ahí no podemos formar equipo va a ser muy difícil. Uno solo, una golondrina, nos hace un primavera. No, claro. ¿Verdad? Las propuestas ya están. Las propuestas las presentó Katia varias veces, sin ninguna consecuencia. Ni siquiera las tratan. ¿Verdad? Entonces cuesta mucho. Y si las tratan, las maltratan. ¿Verdad? O las rechazan, pero no hay posibilidad de debate. ¿Verdad? Entonces, acá lo que tiene que haber es voluntad política para hacer las cosas. No es que nosotros arreglando, haciendo algunos ajustes económicos, vamos a resolver los problemas. Sí, vamos a avanzar, pero no vamos a resolver. Porque si no hay capacitación, no hay gente que haga las cosas. Que se forme de manera competente en sus oficios y en su profesión, está complicada la cosa. ¿Verdad? Si tenemos universidades o facultades de bajo nivel, ¿qué nos espera? Con poco rigor y poca exigencia. No es que hay que pensar todo, es que va a venir del poder político. Si desde la sociedad civil nosotros no somos exigentes. ¿Verdad? En el sector donde estamos, en la profesión que hacemos, la hacemos va y va y no más. Entonces no vamos a avanzar. Doctor, nosotros tenemos acá nuestro tablero. Acá tenemos una lista de lo que podrían ser algunas líneas de prioridades políticas. O algunos puntos, digamos, de la vida pública. Y queremos poner, yo le voy a acompañar, doctor, para ir poniendo en nuestro tablero. En una línea de prioridad, podríamos decir. ¿Podemos hacer? Podemos hacer. Avancemos. Así hacemos una... Podemos hacer un ranking o una... Yo le puedo... Ah, ya está ordenando, doctor. Ahí está. Yo le voy a hacer asistente, ¿sí? Sí. Para que usted vaya poniendo... Educación. Un poquito más arriba le voy a poner. Mira. A ver. Ahí está. A ver si le queda. No se nos caiga, doctor. La educación que no se nos caiga. Voy a ponerle otro a asegurar. Ahí está. La seguridad. Sí. Es un tema súper de la calle también, ¿verdad? La gente le va a pedir esto porque se siente mucho, ¿no? Se siente. Le dicen los trabajadores del lugar donde están ustedes, de la clínica, ¿le hablan de este tema? Por supuesto. Eso hace que tenemos que tratar seguridad privada, ¿verdad? Por todos los problemas que hay. Porque hay una ineficiencia general dentro del Estado para poder controlar esta situación. A ver, otro. Salud. Salud. Mira, yo hubiese pensado que iba a poner primero, pero es interesante que lo ponga en tercer lugar. Economía. Y la economía vendrá después, ¿verdad? Bueno, vamos a partir de la base que todos son importantes. No, no, claro, claro. Que están muy interrelacionados. Es una prioridad un poco artificial, porque para la educación también necesitamos un buen presupuesto, ¿verdad? Necesitamos una buena economía. Pero que la economía sea política, ¿verdad? Que la economía sea para los sectores que necesitan, no para las élites, ¿verdad? Acá hay mucha concentración de riqueza. Hay poca distribución en el sentido de que a la gente en la microeconomía no llega. Macroeconómicamente estamos espectacular, pero en la microeconomía tenemos serios problemas. Ya no alcanza solamente eso. ¿Verdad? Ya no alcanza. No alcanza solamente eso. Doctor, acá, por favor, le pido, le agradecemos su tiempo. Saludarle. Y gracias por haber venido. Ya estaremos charlando en otras ocasiones. Ya cuando esté usted ya en plena, no quiero decir el fango, quiero ser más optimista, no decir el fango. En plenas labores legislativas. Muy bien. Gracias a otro, que sea con éxito. Listo. Muchas gracias. Hacemos una pausa nosotros y ya volvemos.